hola hola con todas mis chicas bellas cuponeras muy buenos días buenos días bienvenidas una vez más a mi canal es gratis bueno chicas aquí estamos dentro bueno fuera de la tienda de target y bueno les voy a compartir que me dejaron saber una información sobre la tienda que tiene buenísimos buenísimos productos de liquidación así que pues vamos a ver qué cosas encontramos hoy día aquí en la tienda bueno vamos a comenzar venganse conmigo y bueno chicas por aquí estamos ya en el área de la casa y aquí es en donde les traigo les traigo les traigo lo que es las liquidaciones de target esto es en target como les dije al principio del vídeo y bueno tiene varias cositas en liquidación y pues a mí me gusta mucho aprovechar cuando las tiene así porque se puede poner cosas bonitas en la casa y sin necesidad de gastar mucho dinero miren por ejemplo tiene estos mantelitos como para la cocina para agarrar no sé las ollas calientes bueno ustedes me disculparán esto pero miren estos están por cinco dólares los mantelitos estos para poner como a lo largo de la mesa están en siete cincuenta tienen el cincuenta por ciento de descuento algunos productos tienen el treinta por ciento de descuento estos de aquí su precio anterior era catorce noventa y nueve y ahorita está por diez cuarenta y ocho hay como para las mesas redondas y también para las mesas cuadradas también miren tenemos estos que son así como larguitos estos también tienen el treinta por ciento de descuento están en diez con cincuenta siempre les recomiendo que escaneen estos productos en el car wheel o también pueden escanearlos en la maquinita a veces están más económicos estos están en siete dólares y cincuenta centavos tienen el cincuenta por ciento de descuento estos otros también que son tapetitos estos tapetitos están también con el cincuenta por ciento de descuento están en siete dólares y cuarenta y ocho centavos y por acá tenemos otros de otros tonos que son así como tipo este yute estos también están con el cincuenta por ciento de descuento están en siete cincuenta que hay otros colores también estos se me hacen súper súper bonitos y por acá mis chicas también tenemos más liquidaciones miren estas jarras son súper bonitas 13 98 tienen el 30 por ciento de descuento también tienen estos platos miren hoy están súper pesados 4 con 18 cada uno si ustedes tienen gift cards y las quieren utilizar aquí pues lo pueden hacer vamos viendo por aquí me llamaron la atención estos manteles ya me urge unos manteles nuevos en mi cocina y estos me gustaron mucho estos están por dos dólares y veinticinco centavos están súper bonitos mis chicas se los ven bien bonitos son así como de donas y estos también miren estos también están por dos dólares y diez centavos estos de aquí se los nota un poquito mejor de mejor calidad y estos están por dos dólares y cincuenta y cinco centavos son como tipo toallitas para secar los platos me imagino o para poner este ahí en la cocina aquí también ya vieron ustedes que estos son buenos productos de liquidación estos están por un dólar y veinte centavos tienen el 70 por ciento de descuento vienen estos están súper bueno su precio anterior era de cuatro dólares y ahorita tiene un dólar y veinte centavos me cuestan un dólar y veinte centavos bueno miren por aquí también tenemos más mantelitos estos también están súper bonitos son como para las mesas cuadradas estos están en 11 88 y estos que están un poquito más como el material mucho más fino se puede decir o de mejor calidad están en 16 dólares estos todavía se me hacen muy caros y todos los que están ahí arriba están en 12 58 aquí también miren tenemos estos que pues les digo que se notan así más como más suavecitos estos están en 17 estos son un poco más caritos y también tenemos varios de estos de lo que son tapetitos o individuales para las mesas están entre 3 dólares 2 dólares aquí hay varios de estos ya depende de lo que ustedes pues necesiten o de el gusto pues que tengan en lo que son los tapetitos 348 también tienen el 30 por ciento de descuento en lo que son estas cosas de aquí y también para las que necesitan cositas como para la cocina este no sé una que otra a utensilio de cocina también tiene varias liquidación así que yo les recomiendo a mis chicas que es mejor venir ahorita que están estas cosas en liquidación a comprarlas en precio regular miren estas tablas de aquí vienen dos tablas tienen dos tablas de picar una de plástico y una de madera y estas están por 9 dólares y 8 centavos vienen dos eso se me hace súper bien también tienen estas otras de acá 13 98 están súper grandes también y tienen estos de acá abajo y si necesitan ustedes utensilios de cocina también tienen miren por ejemplo estos de aquí tienen el 50 no puedo sacar el 50 por ciento de descuento están en 4 98 y su precio era 9 99 también tienen miren estas para picar también con el 50 por ciento de descuento 7 con 38 y ya estaban en 14 74 aquí también hay estos miren mis chicas varios de estos si ustedes lo necesitan y una batidora manual también que ustedes lo pueden ver aquí está aquí está por 14 68 así es que ustedes quieren esperar tal vez puede bajar un poquito más no les aseguro no les doy este el 100 por ciento de seguridad de que sí pero pueden ustedes aprovechar miren estos de aquí estos están por el 50 por ciento de descuento 9 98 por acá también hay otros estos están con el 30 estos se me hacen más bonitos miren qué bonitos que están también por aquí tenemos más liquidación estos arrodillitos están no muy económicos pero están súper bonitos están por 13 98 están súper bonitos y vienen con este cosito aquí como para para este ponerlos como asentarlos también están en liquidación también hay este moldes para hacer cupcakes y todo lo demás nunca he visto tanta liquidación contentar que parece que apenas lo sacaron miren estos para hacer como lasaña no se están como en con el 50 por ciento de descuento también súper buenos chicas y lo que más me gustó me encontré este set de aquí de payrex con el 50 por ciento de descuento vienen todas estas vienen tres de cristal vienen está como para hacer este y si me fue el nombre una tasa medidora y tres de estos pocillos pequeños están súper buenas vienen ocho piezas y miren cuesta 19 74 este está súper súper bueno súper bueno y si ustedes mis chicas están necesitando lo que son bolos lo que son cositas así como este de cerámica platos también están en liquidación desde 2 dólares a estos 2 dólares y 48 centavos con el 50 por ciento de descuento estos de aquí miren también un dólar y 98 centavos hay vasitos también bueno hay mucha 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 liquidación aquí pero si ustedes quieren los juegos completos o les gusta tener como el juego completo de la vajilla también están con el 50 por ciento de descuento miren estos 34 con 98 centavos también están esos otros también tienen el 50 por ciento de descuento por aquí miren está la vajilla completa de estos de acá también con el 50 por ciento de descuento 3 90 y 34 98 súper bueno y si necesitan vasos y necesitan también estas cositas miren por aquí hay artísima liquidación en target ahorita con el 50 por ciento de descuento 2 98 estos de acá y por acá también hay más tan son citos y todo lo demás la cosa está mis chicas en buscar un poquito cada tienda es diferente miren este de aquí qué bonito 17 48 para hacer el ajo aplastar machacar lo que sea que este vayan a cocinar y miren también estas cosas qué bonitas 558 por aquí y esto también 558 por aquí y también por el sector de acá de lo que son este cositas más decoraciones también tiene liquidaciones si ustedes quieren y gustan venir miren 558 también hay estas como vajillas con el 50 por ciento de descuento y más cosas chicas este estos me gustan bastante también como para guardar cosas así y que se ve así súper bonito pueden poner pasteles no se tienen el 30 por ciento de descuento y por aquí también tenemos más utensilios como de estar los descorchadores este también estás así como para poner y hacer bebidas están en 12 48 y por aquí tenemos más aleros estos se me hicieron súper bonitos también 6 98 y estos de aquí también miren 9 dólares y 8 centavos depende de a lo que ustedes necesiten yo aquí solamente les estoy compartiendo por si ustedes quieren venir y darse una vuelta a checar en sus tiendas para que sepan que hay liquidación en la tienda de target hay liquidaciones hay cosas bien curiosas si ustedes quieren venir y darse una vueltita estaría súper bien miren esta colección esta colección de estos a botecitos está 13 98 11 88 10 48 y 558 también tiene los aleritos estos de aquí me gustaban para poner las tazas pero como que no va con la cocina que tengo 11 88 y también miren este para ponernos en las cucharas o cualquier cosa que ustedes tengan ahí para que pues puedan venir a aprovechar si es que ya están por aquí por target desde en una vueltita no esté pierden nada tal vez pueden encontrar alguna cosita que ustedes estén necesitando y la pueden conseguir en precio en liquidación por aquí también tenemos este lo que son estas cositas como para almacenar no sé miel para almacenar frutas secas y todo esto es almacenaje todo es para almacenar tiene como estos pocillitos de vidrio también estos de aquí estos de aquí también están en liquidación y pues como les digo cada tienda es un poquito diferente ustedes pueden encontrar más cosas que yo y también pueden encontrar pues tal vez un poquito de menos cosas que yo miren todos todos estos almacenajes con el 50 por ciento de descuento para cereales y todo lo demás y también tiene para aquí miren todo esto también sección todo lo que les estoy mostrando ahorita chicas son cosas de liquidación de la casa y del hogar y bueno si ustedes les gustó este vídeo no se olviden de regalarme un like suscribirse al canal y activar la campanita para que youtube les avise cada vez que hay un nuevo vídeo y bueno mis chicas bellas yo me despido las quiero muchísimo y nos vemos en la próxima besitos bye